Música 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 No sé cuál es tu nombre, no sé mi voz, es serio, soy puro, soy rico, pero sí soy el de mi prensa. No sé cómo te convierte, no sé cuál es tu nombre, no sé quién es tu nombre, no sé quién es tu nombre, no sé quién es tu nombre. Mi destino favorece, tu alma misión es eterno, busque el pueblo querido, y el pueblo de tierra no resta. No, 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 no. Me da un ccho, tu vine a vivir el camino, la mano a la mano, ¡ahí eso! ¡Ahí que estamos con el camino! ¡Gracias! 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 Pensa que por en este momento, mi espero mío, mi volámen en yo. Pensa que por en este momento, mi espero mío, mi volámen en yo. ¡Bumbia! ¡Bumbia! Pensa que por en este momento, mi espero mío, mi espero. ¡Bumbia! Pensa que por en este momento, mi espero mío, mi espero. A él, mi madre, les cuesta con un cabezón Con un abuso, me doy sangre bajada Y todo el mundo en el baño, me dejaron en el cabezón A él, mi madre, fuera conmigo el beso A él, mi madre, les cuesta con un cabezón A él, mi madre, fuera conmigo el beso A él, mi madre, les cuesta con un cabezón A él, mi madre, les cuesta con un cabezón A él, mi madre, les cuesta con un cabezón A él, mi madre, les cuesta con un cabezón A él, mi madre, les cuesta con un cabezón Con un cabezón Con un abuso, me doy sangre bajada Y todo el mundo en el baño, me doy sangre bajada A él, mi madre, les cuesta con un cabezón A él, mi madre, les cuesta con un cabezón A él, mi madre, les cuesta con un cabezón ¡Suscríbete al canal!